Hola, ¿cómo están? Y hoy les traigo un tip especial a todos los que quieren comprar casa, lote, finca o local comercial. Y es que antes de comprar cualquier propiedad, conozca primero las que tiene el Banco Nacional. Porque con BNVenta de Bienes usted obtiene excelentes condiciones y descuentos. No espere más, ingrese ya a www.bnventadebienes.com y aprovechen todas las oportunidades. Y ahora nos vamos a este escasú con el ejecutivo, Rona León, que nos trae la siguiente oportunidad. Hola amigos, en esta oportunidad nos encontramos en Escazú, donde el Banco Nacional les trae esta excelente oportunidad. Tenemos un apartamento con dos estacionamientos y una bobega. Y se ubica en el condominio Riverside. Este apartamento costa de 8% Sala, comedor, cocina, cuarto de pilas, balcón, terraza, dos dormitorios, dos baños y medio. Las áreas de construcción costan de 252 metros cuadrados. El condominio cuenta con áreas sociales como piscina, jacuzzi, gimnasio, parque infantil, áreas verdes. El Banco Nacional les ofrece financiamiento con tasas fijas del 8% en colones o 5.50 en dólares por todo el plazo del crédito. Para más información, me pueden contactar al teléfono 8313-4679, mi correo electrónico rleón arroa bncr.fi.cr, en horario de lunes a viernes de 8.30 a 4.30 de la tarde. Recuerde que toda la información la puede obtener en la página www.bnventadebienes.com Esas y otras oportunidades que el Banco Nacional tiene para usted. Muchísimas gracias a Ronald por esta gran oportunidad. Y ahora nos vamos a esta heredia con Adriana Mansur, que nos trae dos excelentes oportunidades. Veamos. Buenas tardes, queridos amigos de Hábitas Soluciones. El día de hoy les traigo esta magnífica oportunidad ubicada en Heredia, San Rafael, Santiago, 300 metros este y 50 metros sur de la Iglesia Católica de Santiago. A continuación les enseño esta propiedad que consta de tres apartamentos que poseen dos habitaciones, baño completo, sala y comedor. Como podrán observar, esta propiedad tiene un amplio espacio de sala, comedor y cocina. Adicionalmente tiene una excelente iluminación que le permitirá economizar muchísima energía. La propiedad cuenta con dos habitaciones, un baño completo y también cochera para dos vehículos. Tiene 219.12 metros cuadrados de terreno y 329 metros cuadrados de construcción. Esta propiedad posee dos habitaciones. Vamos a observar la primera habitación. Es muy amplia e iluminada. Adicionalmente tiene puertas corredizas y un pequeño balcón. La segunda oportunidad que les traigo se trata de un terreno ubicado en Heredia, San Rafael, Concepción, Calle Ciénaga. De la Iglesia de Concepción, 675 metros suroeste rumbo a San Rafael, 1.8 kilómetros al norte y 90 metros al este. Esta propiedad tiene un área de terreno de 7.324 metros cuadrados y está urbanizada a su alrededor. Como podemos observar, tiene lindas vistas a su alrededor, ubicada en un ambiente de montaña. Es ideal para todas las personas que deseen construir la casa de sus sueños, muy cerca del área metropolitana. Adicionalmente, esta propiedad tiene topografía levemente ondulada, situación que le permite a usted aprovechar las lindas vistas hacia las montañas de Heredia. Le recuerdo que esta y otras propiedades usted las puede encontrar en nuestro sitio de venta de bienes www.bnventadevienes.com Allí usted podrá ubicar cualquier propiedad de su interés dependiendo de la zona geográfica. Además, le recordamos de las excelentes condiciones que ofrece venta de bienes, como tasa de interés fija en colones y en dólares, del 8% en colones y 5.5 en dólares. No cobramos gastos de comisión, avalúo ni formalización bancaria. Si usted se encuentra interesado en cualquiera de estas dos propiedades, me puede contactar a mi celular 8709-6473 o me puede escribir a mi correo electrónico a mansur.bncr.fi.cr Muchas gracias. Muchísimas gracias Adriana Mansur por la excelente oportunidad. Y recuerde, ingrese a www.bnventadevienes.com y aproveche todas las oportunidades que le ofrece el Banco Nacional con BN Venta de Bienes. Y es muy fácil, usted recibirá notificaciones al instante sobre el precio y disponibilidad de la propiedad que le interese. Ingrese ya www.bnventadevienes.com. Banco Nacional, juntos somos progreso. Banco Nacional, juntos somos progreso. ¡Gracias! ¡Gracias!